Estamos hablando de acciones por parte de las fuerzas de seguridad, ahora nos ubicamos al sur del país, vea las imágenes, Brenda Pío Guzmán, una mujer fue arrestada por la policía cuando intentaba ingresar a la cárcel Canadá, ubicada en Escuintla, el personal del sistema penitenciario se percató que llevaba cuatro paquetes y además se mostraba nerviosa, al revisarlo se dieron cuenta que se trataba de marihuana, la droga iba en una mochila y los uniformados procedieron a su consignación a juzgado competente, importante mencionar que los controles en las cárceles guatemaltecas han aumentado desde que inició la gestión del presidente Alejandro Llamatey, quien asegura que retomará el control de los penales, cueste lo que cueste.